Hola amigos de Jai, arroba 1906 y les interpreta Venezuela. Tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuadro en el corazón, llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos, no he vivido el vuelo ni el grito al turpear, soy como el viento en la miez, siento el caribe como una mujer, soy así que voy a ser, soy en cierto selva, nieve y volcán, el altar dejo mi estela, y el rumor del llano en una canción, que me desvela, la mujer que quiero tiene que ser, corazón, juego y escuela, una piel tostada como una flor de Venezuela. Con tus paisajes y sueños me iré, por esos mundos de Dios, Y tus recuerdos al atardecer, me harán más corto el camino, entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol, y esta nostalgia que sube a mi voz, sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas, Y si un día tengo que naufragar, un tijón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. ¡Suscríbete al canal!